Mucho sacrificio, yo creo que hasta este año no me había tocado jugármela tanto por algo. Siempre entrenaba, eso es que ha sido muy serio, pero tuve que optar por ir a entrenar a Brasil con Jaime Neto. Llego seis meses allá, estoy fuera de casa esos seis meses. Entonces la verdad que ha sido muy difícil, pero me ha hecho crecer mucho como persona. Me he dado cuenta que las cosas en la vida, los proyectos grandes no son fáciles, pero sí hoy en día están los medios. En el caso del alto rendimiento en Chile, hoy en día está dado. Entonces es increíble todo el apoyo que yo he estado sintiendo de la Federación de ADO, de la prensa misma en Chile, que estuvo cubriendo desde hace dos años, que me está siguiendo todo lo que es mi carrera. Entonces todo eso ha contribuido a que pueda soportar realmente estar afuera y hacer un cambio tan radical. Entonces me siento muy bien, estamos llegando en un buen minuto. No sé si vieron las salidas que hicimos recién de entrenamiento. Estoy muy explosivo, estoy bien reactivo, así que yo creo que lo que me está faltando como ingrediente secreto era poder correr en casa, poder correr en Chile. Viene mi familia ahora. Entonces está todo junto. Así que hacer el mejor esfuerzo, correr sin presión, correr técnicamente. Y si todo eso se da, lo que es el famoso término que todo el mundo habla, la marca sale sola. Pero un poco como la parte más psicológica, no hay que pensar tanto en eso, sino que hay que enfocar el cuerpo y la mente en reaccionar de los tacos como lo hice ahora, en no hacer fuerza. Así que bien. Y otro, el estadio está increíble. ¿Y ahora esta también? ¿La pista se da la conexión? La pista estaba muy buena y yo estaba un poco preocupado, porque generalmente las pistas nuevas son un poco más blandas. Entonces hay que esperar un par de años de uso para que queden un poco más de actividad. Pero está increíble. Y lo único que yo estaba preocupado un poco, como ahora estamos AM, que había como viento en contra. La recta lo siento. Así que chuta, bueno. Un factor externo un poco negativo, pero averigüé. En la tarde el viento cambia. Así que no se puede pedir más. Una hermosa pista. Es increíble la publicidad que ha hecho la municipalidad de Iquique, porque está lleno de los carteles en toda la ciudad. Toda la gente sabe. Entonces no me había tocado competir en Chile en esas condiciones. Así que estoy impresionado. Y voy a hacer mi mejor esfuerzo.